Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos en una nueva edición de Espacio Abierto. Esta tarde vamos a hablar exactamente de lo que sucedió el lunes pasado, puesto que fue el Día Mundial de la Diabetes. De esta enfermedad que se ha convertido en una auténtica epidemia del siglo XXI, vamos a hablar esta tarde. ¿Y con quién mejor que con la presidenta de la Asociación de Diabéticos de Ferrolterra, Lola Pérez Dueñas, muy buenas tardes? Buenas tardes. ¿Qué significa para ti la Asociación de Diabéticos de Ferrolterra? Bueno, la Asociación de Diabéticos de Ferrolterra fue creada en 1990, ya hace 26 años. Y se crea con la idea de mejorar la calidad de vida de las personas. Que conviven día a día, de manera directa o indirecta, con la diabetes. Entonces, bueno, la asociación tiene como objetivo fundamental defender los derechos de las personas con diabetes. Mejorar la educación diabetológica de las personas que tienen diabetes. El defender y el promover la defensa de los niños en edad escolar. Y el concienciar a las personas con diabetes de la importancia de tener un buen cuidado y de tener una detención precoz de la enfermedad. ¿Por quién está formada la asociación? La asociación la formamos 500 socios. Y la dirigimos y la organizamos socios que de manera voluntaria estamos en la junta directiva. Y los lunes por la tarde abrimos el local y atendemos a las personas que quieren acercarse. Y durante el resto de las semanas, en un teléfono móvil, podemos facilitar información a las personas que lo necesiten. Para centrarnos más en el tema y para que todos conozcamos más de cerca, ¿qué es la diabetes exactamente? Pues la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina o cuando la insulina que produce no la usa el cuerpo como debe hacerlo. La insulina es una hormona que produce el páncreas que actúa como una llave que permite que la glucosa de los alimentos que ingerimos pasen de la sangre a las células. Para que puedan producir energía. Entonces, si esta insulina no se produce o no se hace el uso que debe usar, esta glucosa en sangre se queda ahí, no pasa a las células. Con lo cual se va aumentando cada vez más el nivel de glucosa, va derivando en una diabetes. ¿Qué tipos de diabetes hay y qué diferencia hay entre ellas? Hay varios tipos de diabetes, pero las tres más importantes, que son las que más padecen, tienen más porcentaje de personas que padecen estas enfermedades son la diabetes tipo 1, que es la diabetes infanto-juvenil, que es una diabetes que suele generalmente se presenta en niños o en adultos jóvenes. Es una diabetes en la que muestra unos síntomas muy llamativos. O sea, tienes unas necesidades de orina enormes, necesidad de beber continuamente, tienen mucha hambre, cansancio, pérdida de peso. O sea, son unos síntomas muy llamativos. Por ese motivo, se detecta más rápidamente que el otro tipo de diabetes. ¿Qué edades engloba más o menos este tipo de diabetes? Antes, lo normal era entre los 9 y los 14 años, pero es que ahora aparece en edades muy tempranas, hasta en bebés recién nacidos. No se sabe exactamente el motivo por el que se desarrolla la diabetes tipo 1, porque es una reacción autoinmune, que el sistema de defensa de tu cuerpo destruye las células que produce la insulina. Y bueno, se estudia muchísimo sobre los motivos por los que se desarrolla esta enfermedad, pero todavía no se llega a ninguna conclusión. Se cree que hay factores de varios tipos, pero no se sabe realmente. En este caso, a ser una edad tan temprana, no tiene nada que ver con la alimentación, que en otros casos, o con la vida saludable, como se comenta en otros casos. No, efectivamente, no tiene nada que ver. Es una reacción autoinmune que no tiene nada que ver con la alimentación. Sí que es verdad que en estos casos, las personas que son diagnosticadas necesitan, desde el primer momento, tratamiento con insulina. Que se van a pinchar todos los días, una, dos, tres veces, cuatro, lo que necesiten. Desde el primer momento en que se diagnostican. Como me comentabas, de un bebé debe de ser realmente duro ver a una madre, un hijo recién nacido, el tenerle que administrar la insulina. Pues sí, mucho. Sobre todo, además, es que la diabetes no solo es la insulina, el tratamiento, sino también es fundamental la dieta. Entonces, las personas o los niños que tienen diabetes tipo 1, la dieta se calcula por raciones y hidratos de carbono. Entonces, la insulina que esa persona tiene que administrar va relativa a los hidratos de carbono que tiene que ingerir. Entonces, en un bebé, imagínate, pues el profesional sanitario, o sea, los médicos en este caso, son los que les van indicando la pauta que tienen que seguir los padres con los niños, ¿no? Pero cuanto más pequeño es más difícil, más que nada porque las diabetes tienen bajadas y subidas de azúcar y que en una personita, en un bebé, no te va a avisar de que tiene una bajada de azúcar. Entonces, tienes que estar 24 horas al día vigilando ese bebé. Te lo digo más que nada porque mi hija, yo no tengo diabetes, yo tengo una niña, fue diagnosticada con 3 años y desde, claro, con 3 años dependía las 24 horas de sus padres. Ella no era autosuficiente para poder cuidarse, ni tratarse, ni tomar decisiones. Entiendo que la educación para los padres en cuanto a esta enfermedad y sus tratamientos debe ser primordial. En estas enfermedades justamente la diabetes tipo 1. Sí, sí, es fundamental. Normalmente, bueno, se cuenta con un apoyo del médico muy importante porque es fundamental, ¿no?, que el apoyo que recibas porque, primero, el diagnóstico de una enfermedad crónica a un hijo es un shock el aceptar que tu hijo va a decir una enfermedad crónica durante el resto de su vida, en un principio. Es un shock el aceptar que se tiene que pinchar todos los días de su vida. Te cuesta, y luego el aprender todo lo que tienes que aprender en cuanto a hidratos de carbono, cómo funcionan las insulinas, es muchísima información la que recibes de golpe y que tienes que ir asimilando poco a poco y que te lleva su tiempo. ¿Qué consejo daría a aquellas familias que se acaban de enterar que uno de sus hijos sufre esta enfermedad? Bueno, sobre todo que tenemos, gracias a Dios, tenemos muchísimos tratamientos ahora que mejoran la calidad de vida de nuestros hijos y muy eficaces. Las insulinas que tenemos ahora son cada vez mejores, que actúan como deben de hacerlo y que al final van a trabajar casi como el propio páncreas. Sí que es verdad que se tienen que pinchar y que tenemos que estar midiéndole la glucosa antes de las comidas para ver cómo están, pero que van a hacer una vida normal. Que no se preocupen que van a ser niños con una vida normal y sanos. Me comentabas que había tres clases de diabetes más generalizadas que suelen padecer la mayor parte de los enfermos que sufren de esta enfermedad. ¿Cuáles son las otras dos? Las otras dos son la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. La diabetes gestacional se presenta en el embarazo, tienes niveles altos de glucosa, lo que lleva a tener más complicación en el embarazo, sobre todo con peligro para la madre y para el bebé. Entonces se tiene que realizar un seguimiento con un tratamiento o una dieta adecuada y con una revisión más profunda en estos casos. Normalmente la diabetes desaparece cuando la mujer da luz. En la diabetes tipo 2 es la diabetes que padecen normalmente los adultos y la padecen el 90% de las personas que tienen diabetes, la que tiene más incidencia. En la diabetes tipo 2 el problema que tiene es que no presenta síntomas y la persona que la padece puede estar viviendo con ella muchos años sin saber que la tiene. Entonces todos estos años que vive con la diabetes, que padece la diabetes, son años en los que su cuerpo tiene niveles altos de glucosa, esa persona no lo nota, pero le van llevando a complicaciones y cuando se les diagnostican estas complicaciones es cuando se descubren que tiene la diabetes la mayor parte de los casos. Retinopatías diabéticas, enfermedades renales, otro tipo de complicaciones que tienen este tipo de personas. ¿Cuáles son los signos o los síntomas en los que una persona le está indicando a su cuerpo que está pudiendo sufrir esta enfermedad? Los factores de riesgo en la diabetes tipo 2 fundamentalmente son el sobrepeso, niveles de colesterol altos, la tensión arterial alta, historial familiar de diabetes, la edad. Todos estos factores hacen que tengan más facilidad de padecer la enfermedad que otras personas que no lo tienen. Entonces deberían de tener más cuidado o de prevenir y hacerse revisiones anuales para revisarlo. ¿Cómo es el día a día de una persona que sufre la enfermedad? Bueno, la persona con diabetes, claro, dependiendo si tiene diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 es distinta, pero tienen que hacer una vida lo más normal posible cumpliendo el tratamiento o lo que es la pauta que le ha puesto su personal sanitario o su médico. Entonces es importante que se mire la glucosa todos los días, el ejercicio diario y una alimentación adecuada. Entonces lo único que tiene que hacer una persona con diabetes, aparte de seguir esos tres requisitos, es tener un poco de control en los horarios en las comidas. El cumplir un poco los horarios de comida también es importante. ¿Qué avances han ido produciendo a lo largo de estos años para combatir la diabetes? Pues se ha avanzado muchísimo. En cuanto, como comentaba antes, las insulinas son cada vez más eficaces, hacen insulinas con una actuación rápida, o sea, hay varios tipos de insulina. Tenemos unas de actuación rápida, intermedia o lenta. Esta es la insulina que es el tratamiento fundamental de los diabéticos tipo 1. Se la tienen que poner porque tienen, claro, cuando ingieres alimentos, tu cuerpo lo detecta y entonces el páncreas se pone a funcionar para segregar esa insulina que se necesita para la ingesta. Como tú no produces esa insulina, pues tienes que hacerlo artificialmente, digamos. Entonces, cada vez que una persona con diabetes tipo 1 ingiere alimentos, se pone insulina. Entonces, es fundamental que esa insulina trabaje como la de una persona que no la tiene. Entonces, esas insulinas que están saliendo nuevas actúan de esa manera, hacen que no te baje la insulina de manera rápida o que no te suba. O sea, que actúan de una manera muy buena. Mejoran, igual que las insulinas lentas que están saliendo nuevas, duran más tiempo, lo que permite que la persona con diabetes tenga pinzas a lo mejor esa insulina una vez al día. Es una insulina que cubre, digamos, esas horas en las que no la ingesta, ¿no? Pero que el cuerpo también produce energía y necesita esa insulina, ¿no? Y luego, en cuanto a diabetes tipo 2, que son, aparte, pueden... La diabetes tipo 2 no siempre necesita un tratamiento farmacológico. Hay veces que con un ejercicio diario, con una dieta adecuada, es suficiente, ¿no? Pero a la larga van necesitando un tratamiento. Entonces, el tratamiento farmacológico puede ser diabéticos orales, que han salido nuevos y han ido mejorando muchísimo la calidad de vida de las personas con diabetes tipo 2. Han mejorado el peso, les han bajado de peso, les mejoran los niveles de glucosa en sangre y han mejorado muchísimo. También han salido nuevas tecnologías como medidores que facilitan mucho la vida, bombas de insulina nuevas. Están acabando con la... de hacer o de que salga la bomba de insulina con gasa cerrada, quiere decir que va unida a un sensor, a un medidor continuo de glucosa, que el medidor, según detecte que hay bajada o subida de glucosa, para, paraliza la bomba de insulina o la pone en funcionamiento. Que eso es muy importante porque la persona que tiene una bomba de insulina, si tiene una bajada de insulina de glucosa... Y eso varía un poco, ¿no?, de estar constantemente atento de todo. Y salen muchos sensores que eso mejora mucho el tener que, en vez de analizarse, de hacerse glucosas capilares continuas, pues el propio sensor ya las realiza. Hay muchos tratamientos que han salido, pero no todos van... Te las facilita el CERGAS libremente. Es lo que le quería preguntar. Hay muchos avances, tratamientos nuevos, mejoras, pero para el bolsillo de todos. En cuanto a las insulinas, si cumples una serie de requisitos y las bombas de insulina, sí, las tenemos... están al alcance de todos. Cuando te refieres a requisitos, ¿te refieres a una situación económica determinada o cualquier persona que padezca un determinado tipo de diabetes que requiera unas determinadas necesidades? En cuanto a... cuando hablo de requisitos, hablo de necesidades médicas. Es decir, que cumplan requisitos de que haya tenido una descompensación de glucosa grande, que tenga muchas hipoglucemias... son requisitos que valora el médico. Entonces, realmente se ponen por ese motivo. Entonces, cuando una persona empieza a pensar que puede padecer la diabetes, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Acudir a un médico. Siempre. Lo primero es acudir a tu médico de atención primaria, en el que lo primero que va a realizar son unas análisis de sangre y ahí se detectará si realmente existen niveles de glucosa altos o no. Entonces, eso es lo más importante, hacerse una revisión anual. Como habíamos dicho al inicio de la entrevista, el lunes pasado tuvo lugar el Día Mundial de la Diabetes y aquí la Asociación de Diabéticos de Ferrolterra. ¿Cómo celebró ese día? Bueno, la Asociación de Diabetes, así como todas las de todo el mundo, hacen campañas para concienciar a la gente de la importancia y de informarnos sobre la diabetes. La Asociación de Diabéticos de Ferrolterra todos los años organiza una charla ciclocoloquio con idea de informar, educar a la población en general de la importancia de la diabetes, de la detección precoz y de la educación diabetológica. Entonces, este año en particular, la Fundación Internacional de Diabetes lanzó la campaña del Día Mundial Ojo con la Diabetes. Entonces, este año hemos organizado una de las charlas de Diabetes, Nutrición y Deporte que la realizó la dietista-nutricionista Cristina Porca Fernández el día 11 de este mes, el viernes pasado, en el Auditorio de la Fundación, que fue interesantísima y acudió mucha gente. Y el próximo viernes 18, en la biblioteca de Narón, el médico especialista del Servicio de Ophthalmología del Hospital Naval, Jesús Fernández Fernández, el doctor Jesús Fernández Fernández, va a dar una charla de Tengo Diabetes, me voy a quedar ciego. Es muy importante. Yo creo que la gente tiene que participar más y acudir a estas campañas que realizamos porque da la sensación, hay veces que, primero, que se sabe todo, ¿no? Y no, siempre aprendes en estas charlas, siempre. Y además que también son personas profesionales que te van a ir orientando mejor, ¿no? Y creo que va a ser una charla muy interesante y ánimo, desde luego, a todo el mundo que se acerque. ¿Dónde tendrá lugar la charla y a qué hora exactamente? En la biblioteca municipal de Narón, el día 18 de este mes, o sea, el viernes que viene, a las 19, a las 7 de la tarde. ¿Queda claro para todos aquellos que quieran saber un poquito más sobre la enfermedad? También, el Día Mundial de la Diabetes, el día 14, colocamos unas mesas informativas en el Centro Comercial de Narón y en el Parque Ferrol de Ferrol y allí colocamos unas mesas donde los alumnos de la Facultad de Enfermería, que la verdad es que agradezco a la Facultad y a la Universidad de La Coruña de Ferrol que nos facilite a los alumnos para estas campañas, realizaron mediciones de glucosa y de tensión arterial y aparte aprovechamos para informar a todo aquel que lo desee sobre la diabetes. Estas campañas que el objetivo que busca es la concienciación, ¿cree que la gente cada vez está más concienciada de la necesidad de tener una vida saludable y una alimentación sana para poder estar bien? Yo creo que la mayoría sí, van concienciándose de la importancia, pero bueno, queda mucho trabajo, sobre todo en las personas mayores y luego en los niños también. ¿Qué otras actividades lleva a cabo a lo largo del año la asociación? La asociación trabaja durante todo el año, realizamos talleres de educación diabetológica en el local de la asociación que lo realiza una enfermera educadora en diabetes que se llama Esther Fernández Fernández que lleva muchos años colaborando con la asociación, hace talleres de educación sobre el ejercicio, el próximo día 21 de noviembre lo hacemos sobre el contenido de raciones de hidratos de carbono, lo hace sobre la dieta, la alimentación, el tratamiento, luego también damos charlas fuera del local, en colegios, en institutos, en asociaciones vecinales, hasta en la universidad, además participamos en todos aquellos lugares donde nos puedan permitir colocar mesas informativas, realizamos convivencias de jóvenes con diabetes y de niños con diabetes y sus familias, convivencias de mayores, también organizamos junto con la Federación Gallega de Diabéticos un campamento para los niños en verano, además realizamos un taller de educación de autocuidado de pie diabético, es muy importante que las personas con diabetes, sobre todo aquellos que llevan muchos años de diagnóstico, se revisen los pies por lo menos una vez al año y nosotros, la asociación de diabéticos... ¿Los pies para...? ¿Por qué necesidad? ¿Los pies exactamente? ¿Qué es lo que sucede con esa parte del cuerpo? Porque una de las complicaciones que lleva el no tener un buen control de la diabetes, el no tener unos niveles de glucosa buenos, es la neuropatía diabética, y en particular afecta mucho a los pies, a las extremidades inferiores, ¿Por qué? Porque la glucosa en sangre alta se va acumulando en los vasos sanguíneos más chiquititos, que están en las extremidades, entonces las personas van perdiendo sensibilidad, entonces cuando tienen una pequeña herida, o no se cortan adecuadamente las uñas, o no se miran el calzado, entonces pueden tener algún tipo de piedra o alguna cosa que les pueda hacer algún tipo de daño, esa pequeña herida, o ese pequeño corte, se puede derivar en una complicación mucho mayor, hasta llegar a una amputación, entonces es muy importante, el número de personas que llegan hasta ese límite no es bajo, y entonces es muy importante que se revisen los pies, que se los cuiden, que se los hidraten bien, entonces para ello hacemos este taller, y además que tenemos un convenio de colaboración con la clínica de podología del Hospital Naval, que es de la universidad, y a nuestros socios se les hace una revisión anual profunda, entonces es muy importante para todos el mirarse el pie. Lola Pérez Dueñas, ha sido un placer que nos acompañaras esta tarde en Espacio Abierto, y meternos un poco más en este mundo que tal vez no lo conocemos, y que deberíamos de tener mucha más información, y para ello ya saben, el viernes que viene está esa charla, y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, gracias a vosotros. Y muchas gracias a ustedes por seguirnos, ya saben que nos pueden seguir a través de la página web, www.tvferrol.es, o si lo prefieren, a través del canal de YouTube. Que tengan una muy buena tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!